Música Muy buenas a todos y lindas señoritas, hola venga y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo uno de esos videos muy breve, espero que os gusten, así que sí, es otro juego gratuito, pero tenéis que correr ya que la oferta termina mañana día 27 de mayo a las 5 de la tarde en horario UTC, o lo que es lo mismo, a las 7 de la tarde en hora española. ¿Y de qué juego se trata? Pues como pone el título, el Rising Storm, pero en su edición Juego del Año, un juego bélico que en cierto modo os podría recordar al Battlefield 1 por el hecho de estar ambientado en la segunda guerra mundial, aunque el Battlefield 1 es en la primera, pero bueno, dejémonos de líos y vamos a lo que os interesa, ¿qué tenéis que hacer para conseguirlo? Simplemente ir al enlace que os he dejado en la descripción del video, loguearos en la página si no lo estáis ya y clicar en Add to Car, vais al carrito y clicáis en Get it for Free, lo que os mandará una página dándoos el aviso de que se os ha enviado la key a vuestro correo, y en este correo lo que os darán es un enlace para reclamar la key, pero eso sí, tener en cuenta que tenéis que canjear la clave en Steam antes del 10 de junio, y ahora simplemente tenéis que ir en Read it on Steam y os dará la clave que tenéis que canjear en vuestra cuenta de Steam, y ya está, ya tenéis el juego permanente en vuestra biblioteca. Los requisitos del juego os los dejo en la descripción del video, y nada chicos, como siempre espero que os haya sido útil, lo disfrutéis y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. 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 ¡Gracias!